Vale, familia, muy buenas. Estamos en una entrega nueva, en un gameplay nuevo, de Far Cry 4. Me parece que estoy en una ubicación donde nos vuelve el juego a sangrilar. Así que vamos a grabarlo y así lo comprobamos juntos, ¿vale? Y vemos si vamos a sangrilar o no. Pero tiene pinta, ¿eh? Lo que no sé es si es que hay hasta abajo o por aquí. Vamos a saltar. Es posible que por aquí... No, por aquí... No. No, por aquí no. Vale, entonces ¿qué? ¿Qué seguimos? Pues hay un pez de estos malotes. Que me interesaría matarlo antes de llegar abajo. Vamos a bajar de tal manera. Y hasta ahí no voy a poder saltar. Bueno, no importa. El pez tampoco... No nos va a quitar toda la vida, ni muchísimo menos aún. Pero vamos a subir porque... Vamos a ver. El caso es que aquí... ¿Veis? Me dice... Un tanga de sangrilá. Tanca. Ah, vale, vale. Vamos a tener que ir por ahí. ¿Y no puedo yo... Matar a los pececitos? Tenemos a ese marcado. No, me parece que no vamos a poder. Bueno, vamos, ¿no? Vamos rápido. Ahora sí. Esto ya sí me suena más sangrilá. Eso es. Entonces... Después de ese fail... Parece que sí, que volvemos. Eso es. Bueno, pues nada. Ya que vamos. Acabamos de coger el segundo pergamino. ¿Veis? Acordaros que estos pergaminos... Son los que colgamos en... En el cuadro de nuestra... De nuestra casa. Nuestra villa. Pero volvemos a sangrilá justo cuando lo cogemos. Parece que... Como que entramos en trance. Y tenemos que pasar por sangrilá primero. Así que bueno. Me parece... Divertido grabarlo y diferente, ¿no? Porque... Vale. Fijaros que el agua va para arriba, ¿eh? El agua de las cataratas. Se alinean las piedras. Va, esto está perfecto, hombre. Así sí. Hemos echado un ojo antes. Sí. El agua va para arriba, ¿lo veis? Venga. Venga. Pues vamos. Ah, mira. Ahí está nuestro tigre. Ahí está nuestro tigre, pero... No, no, sea flojo, ¿eh? Vámonos. Vale, mira. Nos aparece el primer... El primer buscador. Ah, es un arco. Vale. Dice que mantengamos LT y RT para relentizar el tiempo. El tiempo se ralentiza, se ralentiza, hasta que el indicador se agota. Vale. El indicador se rellena mientras no se usa. Muy bien. A ver. Vale. Y como no lo estamos usando, se recarga, ¿no? Vale, perfecto. Vamos con cuidado. ¿Podemos mandar al tigre ahora también? ¿O...? Sí, sí, sí. Podemos mandarlo. Lo que sí vamos a hacer es echarle un cable. Es que no vamos a llegar. Estamos muy lejos, ¿eh? Se ralentiza el tiempo, pero escúchame. Vale, 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 vale. Vamos a coger flecha. Hacemos doble. No importa, te mato igual. Se nos ha recuperado el tigre. Vale, pues mira, tírale ya por ese. Perfecto, perfecto. Venga, 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 bien, 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 bien. Venga. Vamos a subir por aquí. Mira, esta posición hubiera sido genial. Pero la hemos descubierto tarde. No hay nada por aquí así especial, ¿no? ¿Aquí puedo saltar? Sí, sí. Vamos a ver qué hay ahí abajo. Que creo que hay un buscador, ¿no? Sí. Vale. Ahora es cuando hemos encontrado el primero, ¿eh? Ahora hemos encontrado el primero. Perfecto. Perfecto. Vale, parece que no hay nada más de momento. Sí, hay que explorar un poco porque... Por eso, porque en un momento dado los buscadores se nos pueden... Flechas, tenemos 60, no nos hace falta... ¿Eh? Es que se ralentiza también el movimiento, ¿eh? ¿Veis? No me deja... Nada más que nuestro tigre rápido porque si no... Si dependiésemos de mí, íbamos a aviado. Quiero mirar un poco por aquí, que no me haya dejado nada. Porque como el camino a seguir es aquel... Sí, no, por aquí no hay nada. Eso es. Pues venga, podemos seguir. Es nuestra segunda aventura en Shangri-La. La otra era exterior y esta es más interior. Estamos como en unas cavernas o en unas cuevas. Pero mira, si antes hablo... Ya estamos fuera. Vale, parece que tenemos que entrar a través de esa puerta. Y es muy posible que esa puerta nos comunique con esa. Pero primero voy a subir por aquí. Por si estuviese un buscador aquí o algo. Y algo creo que hay, ¿eh? Mucho ruido, pero... Mantén para interactuar. Ah, pues tenía que estar en el suelo o algo, pero... Sí, tenía que estar en el suelo porque no lo he visto. Pero bueno, lo hemos encontrado por el sonido, así que nos sirve igual. Entramos. Vamos, amigo. Y a ti te mandamos al tigre por si acaso no me da tiempo. Pero sí, sí que me da. Veis, hemos pasado de aquí a aquí como imaginabas. Tranquilo, que te mando mi tigre. Si no te doy yo, vamos. Te doy yo, sin problema. Pendiente también que no se nos escape el buscador, ¿eh? ¿Quién me mira? Vamos a ese. Eso, ¿eh? Perfecto. ¿Hay otro? No, no veo otro. De todas maneras, vamos a explorar esta zona. Ya que tenemos que ir por allí, vamos a explorar esta zona porque el buscador... El siguiente buscador es posible que esté por aquí. Bien jugado nuestro tigre. Ah, mira, eso es una otra puerta. ¿Dónde está? Ah, está allí lejos. Esta puerta no sabemos a dónde nos va a llevar, así que de momento vamos a seguir explorando. Eh, eh, eh. Tengo a mi confianza. Que te va a dar para el pelete. Ahora este sí que lo vamos a coger. Vaya, hombre. Ah, es que estamos... Este tío venía por aquí, tío. No me lo creo. Y este de que tiene que aparecer también. Perfecto. Y a este que le vamos a sacudir... De lo lindo. Ahí lo lleva. Oye, hay como un punto amarillo. Parece que tenemos que matarlo, ¿no? Vale, ya tenemos al tigre otra vez. Nos vamos a ir de aquí porque por ahí parece que no se puede subir. Vamos a ver por aquí si se puede ir para allá y si no tenemos que usar el portal. Pero no, por aquí se puede investigar, creo. Venga, veo para allá. Ah, no lo veo, no veo nada. Coño, no veo. Esto está lleno de portales. Y es posible que tengamos que buscar el camino adecuado. Este se va a llevar una en la nuca. Eso es. Cogemos cinco flechas. Y vamos a investigar ahora por aquí, pero vamos. Casi con total seguridad que nos tenemos que meter por el portal. Vamos a meternos. Ah, mira, ve. Una rueda money para liberar el tiempo. Vamos a ver si con el rollo de los portales no se nos hace un poco complicado encontrar los buscadores. A ver si no tenemos problemas y los encontramos. Vamos. Bueno, mira, ahora aquí tenemos tres más. O sea, y no creo que todos nos lleven al mismo. Vamos por este mismo. A ver, quieto. Oye, le he dado. Le he dado con la flecha y no entiendo por qué no... Ahora también le hemos dado. Bueno, vale. Nuestro tigre está ahí haciendo su trabajo. Vale. Nos piden que entremos al templo. Pues vamos ahí en dirección al templo. Ahí le he dado. Ahí también le he dado. No. No sé, necesitará más de un impacto, pero vamos. Venga. Un cuchillazo y nos lo quitamos de encima. Mira, nuestro tigre está ahí. Salvándonos del pellejo. Venga, y ahora lo salvamos nosotros. Pues tenemos la entrada al templo. Y nos falta un buscador, ¿eh? Pero bueno, vamos a entrar ya. Vamos a entrar ya y si con suerte lo encontrásemos por aquí, pues genial. Y si no, pues bueno. Le hemos dado de lleno. A este también le vamos a dar de lleno. Bien. Ahora ya bichitos y todo, ¿eh? Joder. Menos mal que tenemos el tigre, ¿eh? Creo que antes le he dicho el león, pero bueno. Como me entendéis. Venga, una cuchilla de listo. Esperad, que creo que por aquí abajo está el buscador, porque estoy oyendo... ¿Esto qué es? Vale. Mira, ¿veis? Perfecto. Tenemos el tercer buscador también, así que... Ahora sí podemos irnos tranquilos. Venga, usamos la tirolina. Famosas tirolinas en Shangri-La. Uno. No me lo creo. Ahora sí. Y cuidado que apenas tenemos ralentizado el tiempo, ¿eh? O sea, ralentizador de tiempo nos queda muy poco. Pero que quiero... Ahí a alguno le damos. No me lo creo. Ese se lo lleva. El tema es que no le hacemos el daño que a mí me gustaría, ¿eh? Vamos a curarnos. Ah, mira, ese lo tiene que entretener. Vale, vale. Menos mal que le hemos dado al perro. No, 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 no. Vale, vale. Venga, pillamos la flecha. La vida. Y este de fuego es por atrás, tío. Había que darle por atrás. ¿Me podré meter por aquí? Wow. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Vamos a aparecer en un lateral. Pero no te pongas... Se pone esto nublado y no ve una mierda. Vamos a intentar liberar la campana. Pasando de toda esta peña. Que creo que vamos a poder... Sí, hemos... Vamos a liberar la campana. Vamos a viajar. Vale, nos ha salido bien. No hemos tenido que luchar con todas las almas estas o los demonios. Y eso está perfecto porque... Hemos ahorrado un poquito de tiempo. Y también hemos evitado que nos mataran. Ahora ya tenemos una segunda pieza. Eso es. Y aparecemos con la paranoia en lo que ahora es nuestra casa. Los Rakshasa. Parece que son como tres misiones más, ¿no? Por el espacio. Parece que sí. Bueno, pues... Vamos a... Bueno, vamos a salir primero. A ver si podemos... Coger chaleco y coger las cosas que tenemos aquí. Que para eso creamos la fuente. ¿Veis? El chaleco ya lo tenemos. Molotov no, porque no nos hace falta. Pero bueno. Ej, ya llevas tiempo explorando, Kirat. Dime... ¿Quién coño se dedica a encender esas velas? La guerra civil asola el país y un aparentemente monstruoso dictador lo tiene doblegado. Pero hay un majadero con ganas de trabajar que se ha propuesto... Venga, ya. Chaleco, esto... Y la señal de aliado... No entiendo por qué consumimos tres, porque... Puede ser por las veces que muera el tigre. Porque yo no las he consumido. No sé. Munición. Fíjate, munición. Una pasta, ¿eh? Ya es munición. Encender decenas de miles de velas desde el momento en que se levanta. Me tienta a hacer que alguien se dedique a ir soplándolas todas. Aunque la verdad es que tengo una idea mejor. ¡Garry! ¡Garry! No, parece que lo que habla no es muy interesante, ¿no? ¡Eso es importante! ¡Escucha! Vale, habilidades. Tenemos dos puntos más. Porque para este punto en concreto, mejoras de karma. Dice, sigue aprendiendo esta habilidad para añadir mejoras del 5% a tus recompensas de karma. Mejora actual el 50%. Habilidad aprendida. Teníamos que aprenderla diez veces. Como tenía muchísimos puntos de habilidad, no me ha importado. Pero bueno, sí que es verdad que... Ahora nos hemos quedado con dos puntitos nada más. Dice, cuando apuntas con el arco se reduce el balanceo. Mira, vamos a aprender esta, que es interesante. Y la de los pulmones. Aguanta notablemente el tiempo que pasas bajo el agua usando máscara de oxígeno o apuntando con precisión. Con miras de francotirador. Esta también nos interesa, pero necesitamos un punto más de habilidad. Así que bueno, la dejamos ahí pendiente. Y el mapa nos sitúa aquí, o sea, en nuestra hacienda. Y con una misión de campaña aquí. Y aquí Willis. Emprende una misión de campaña para Willis. O sea, las dos son misiones de campaña. Y alrededor no hay nada más, ¿no? Bueno, está esto, que es otra misión, o sea, otra ida a San Grilá. Pero bueno, de momento... Podríamos hacer misiones. Las dos que tenemos son de campaña. O podríamos intentar hacernos con esta fortaleza. Ya que con esta me hice yo solo sin grabarlo. Y esta, pues, podríamos hacerla grabando. En fin, ya lo iremos viendo. A ver cuál es el próximo capítulo. Y ya os voy comentando. Así que nada, hasta la próxima.